Bárbaro, Darwin Serén, primero felicidades por ese gol. ¿Cómo se celebró? Porque era lo último que se tenía, ¿no? Sí, la verdad que mucha emoción. Era algo que estábamos buscando, queríamos ganar y bueno, hasta lo último se dio, no sufrido porque llegamos hasta la última instancia del partido para poder anotar, pero nos vamos con la alegría de obtener los tres puntos y eso nos mantiene con una esperanza todavía en lo que es el torneo. ¿Qué le pareció el planteamiento del equipo del Dirajén? ¿Ustedes esperaban un equipo así fuerte que le vendiera cara a esa derrota? No, aquí no hay rival débil, aquí todos son fuertes, todos quieren ganar, todos quieren obviamente verse bien y creo que ellos vinieron a hacer su trabajo, pusieron mucha intensidad, son jugadores fuertes y nosotros estamos conscientes que así va a ser, entonces por ahí creo que tratamos la manera de manejar el partido hasta lo último. Hubo mucho esfuerzo de parte de los compañeros, creo que la dinámica fue intensa esta noche y al final pues hasta lo último, como te digo, rescatamos el partido y creo que por ahí tuvimos algunas oportunidades, pero hasta lo último se logró concretar. Se libera un poco de presión este triunfo, Darwin, se libera un poco de presión a tu juicio, el profe lo mencionaba, no sé, en el sentido de que siempre se busca ganar, no se ha podido, pero hoy se logra en este torneo. Yo creo que tal vez no presión, porque Águila no tenía ningún tipo de presión, la presión la maneja la gente afuera, de que nos estamos viendo superados por equipos de afuera, en este caso, el caso de FAS que perdió, yo creo que ese entorno es el que quiere hacer como presión para Águila, que era el único equipo que no había ganado tan bien, que no había perdido aquí en casa y todo eso que está alrededor creo que era la presión que se manejaba, pero era afuera, nosotros estábamos conscientes que queríamos ganar, que el compromiso del grupo era ganar, independientemente de cómo salieron los demás equipos de nuestra liga, a nosotros realmente no nos importó eso, queríamos ganar, queríamos ganar por nosotros, por la gente y por nuestra familia, así que yo creo que fue buena victoria para el equipo y esto nos sigue motivando, nos sigue motivando a seguir trabajando de la misma manera, a seguir buscando los partidos hasta el último minuto, porque aquí nos damos cuenta que el partido termina, saque el árbitro pita al final, entonces creo que a lo último salió la jugada del gol y merecido por el equipo. Darwin, la última, este triunfo era importante porque si no se ganaba, prácticamente se quedaba el margen de la competencia, ¿esto le da vida para luchar todavía por esa plaza que todavía hay disponible? Sí, como te digo, creo que esto era lo que buscábamos nosotros, buscábamos ganar, buscábamos ser protagonistas en este torneo también, yo creo que se hizo un gran partido contra Herediano, la verdad creo que hasta el momento de la expulsión ya nosotros teníamos totalmente el control del partido y por ahí condiciona un poco el hecho de la expulsión de nuestro compañero y por ahí quizás Herediano agarra vida nuevamente, pero creo que se hizo un gran trabajo en general, así que ahora veníamos con esa motivación de que queremos seguir con vida en esta competencia y si queríamos hacerlo teníamos que pelear hasta el último minuto, en este caso ahora nos tocó sufrir hasta lo último para conseguir la victoria, pero como te digo, desde el primer minuto el equipo salió con esa mentalidad de ganar y seguir con vida. Qué buena cantidad de público lo que vino hoy. Sí, contento, feliz, me alegra ver mucha gente que respalde al equipo, yo creo que eso va a ser importante, el miércoles igual, sin duda yo sé que van a estar aquí, aún con a lo mejor hasta mucha más gente porque sabemos que nos jugamos algo muy importante y esto va a ser para todos, así que desde ya invitarlos para el día de miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!